Te traje un ramo de flores y por poco me las como Te traje un ramo de flores con la mejor intención Y por poco me las como, aún no sé por qué razón Yo sé que llegaba tarde, pero había explicaciones No diste tiempo a que las diera y rompimos relaciones Tu genio no se soporta, tú no sabes controlarte Luego vuelves y me calmas, te quiero, soy un desastre No sé si vale la pena otra vez, son ya muchas situaciones Dejar de amarte no puede ser, esto me produce emociones Pero mira, aquí estamos otra vez, aquí estamos y eso no es nuevo Volverte a traerte flores otra vez, aunque me tires luego el florero Tu genio no se soporta, tú no sabes controlarte Luego vuelves y me calmas, te quiero, soy un desastre Tu genio no se soporta, tú no sabes controlarte Luego vuelves y me calmas, te quiero, soy un desastre Te quiero, soy un desastre